Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar No llores por mí, es tan bello aquí Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te voy viejo aquí Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar en un segundo La vida es polvo, puede esparcirse en un momento Nada, 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 nada Nada traíste, nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te haya amado Que Dios te haya amado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que avanzar Que Dios te haya amado Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vayas Y cuando Todo tiempo a ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Yo no me arrepiento De las cosas que he vivido De los sueños derramados De las noches de sudor Entre tantas cosas Que el camino me ha enseñado No hay pecado más terrible Que no haber sentido amor ¿Qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo Todavía respiro ¿Cómo entregarme? De nuevo en cada suspiro Después de ti Después de ti Ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti Es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a llenar Este espacio vacío Después de ti ¿Cómo voy a llenar ¿Cómo voy a llenar